Es una ilusión poder representar a tu municipio en todos los actos y que disfruten mucho de todos los actos a los que van a poder asistir, incluidas los actos de la mañana, que normalmente cuando eres joven a los actos de la mañana no sueles ir, y luego que lo disfruten, que sepan llevar la banda con el honor que correspondería y que aprovechen la situación antes que se presentan. Bueno, los preparativos de todas las fiestas de agosto prácticamente se preparan durante todo el año, porque hay muchísimos actos para todas las edades, de todos los gustos, y durante todo el día estamos cargados de actos. Sí, está la comisión de fiestas, que es prácticamente la que gracias a ellos podemos desarrollar todas estas fiestas, las que ayudan, las que piensan, y bueno, las que dan un montón de ideas para que todo esto sea un disfrute. Un año más nos reunimos en la glorieta para la presentación de nuestras maellanas de honor. Antes de proceder a la imposición de la banda a las maellanas, nos gustaría invitarles a que disfruten de todos los actos que se han programado para estas fiestas, en honor a nuestros patronos, San Esteban, Santa Susana y San Lorenzo, y que juntos pasemos unas inolvidables fiestas. También pedimos un fuerte aplauso para las maellanas de honor salientes, quienes nos han representado a lo largo de todo el año 2022. Comenzamos con la presentación de las maellanas de honor infantiles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya están aquí las fiestas de agosto de 2023. Estoy muy contenta de ser maellana de honor infantil. Os invito a salir, disfrutar, participar, reír como si fueran únicas. Yo felicito a Maella con la J de Aragón. ¡Feliz de fiestas a todos! Y seguimos con la presentación de nuestras maellanas de honor. Espero pasármelo muy bien y que pueda disfrutar de todos los actos. ¿Cómo lo vas a vivir también con tus compañeras? Me imagino que Osune, además de ser reina, es una gran amistad. Sí, somos muy amigas desde muy pequeñas y lo que más ilusión me hace es que pueda compartir con ellas estas fiestas. Supone una gran emoción porque hace nueve años que fuimos damas y es algo muy importante para nosotras. Estoy muy emocionada y nerviosa. ¿Con quién vienes acompañada? Con mis padres, mi familia y mi acompañante. Es increíble que lo podamos estar todas juntas y estar todo el rato juntas en todos los actos y todo, ya siendo tan buenas amigas. Es una gran responsabilidad también, ¿no? Representar a los jóvenes del pueblo. Ya, porque también tienes que estar en todos los actos, estar presente siempre y pues haces tarde y luego también tienes que acudir a los actos de por la mañana. Pero es un orgullo representar al pueblo. Pues estamos muy nerviosas, o sea, yo y creo que todas en general. Porque al final, pues lo que te digo, estamos esperando esto desde pequeñas y ahora hacerlo realidad es como por fin. ¿Qué destacarías también de Maella como seña de identidad? Pues yo creo que Maella es un pueblo bastante bonito en el sentido también que la gente está muy unida siempre. Y las peñas normalmente, pues al final en fiestas, pues lo que decimos, que viene mucha gente de fuera y todo eso y al final el pueblo se llena y es muy bonito. Sí, es un día muy esperado durante todo el año. Soñé desde pequeña con ser dama de honor mayor ya y es un honor poder serlo, la verdad. Habéis escogido unos vestidos espectaculares, ¿cómo ha sido la decisión? No sé si os ha costado mucho tiempo. Al ser tanta sí que nos ha costado un poco, pero nos llevamos muy bien y hemos coincidido mucho en muchas cosas y al final ha quedado precioso. Voy a vivirla con familia, mis padres y mi hermano y también dos amigos que han venido de fuera para verme. ¿Qué supones, reina? Está divertido porque representas al pueblo, representas a los jóvenes y aparte es diferente. Pues estamos todas un poco nerviosas, pero bueno, tenemos mucha ilusión de que vamos a ser las damas. He visto los vestidos, son impresionantes. Me imagino que ha sido fácil, difícil. Pues realmente, aunque somos muchas, ha sido fácil porque a todas tenemos el gusto parecido y bueno, a todas nos encanta el vestido. A continuación, vamos a proceder a entregar un detalle al finalista de la portada del programa de fiestas de este año. La presentación oficial de las Maellanas de Honor, con anterioridad damas y reinas, es una de las tradiciones festivas más longueras y que junto con el chupinazo de esta mañana, marcan el inicio de los actos preliminares de las fiestas de nuestro pueblo. Pues la verdad que con mucha ilusión, que me hace ilusión poder presentar a estas Maellanas. Y bueno, a ver, la noche es una buena noche y esperamos que todo vaya bien y que estén todos contentos y todo. Hemos hecho algún cambio en el escenario y bueno, a ver si tiene aceptación en el público y también hemos reforzado la luz, que el año pasado había poca luz. Invitamos a todos los habitantes de la comarca, incluso gente de fuera que quiera conocerme a ella y que esté disponible a venir y pasar unos días divertidos aquí. ¡Gracias!